Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dar a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. La Virgen de Coromoto hizo su primera aparición en 1652 ante el cacique de Cospe y su esposa, quienes contemplaron asombrados la imagen de una hermosa virgen con un niño en brazos. Los civilizadores extranjeros llevaban años sin haber podido conseguir que los cospes descendieran de las montañas y vallas de Bocón y Guanare para tomar parte en el aprendizaje del cultivo de los campos y la doctrina cristiana, esto en Venezuela. El 8 de septiembre, sobre la corriente de las aguas del río Tucupido, la Virgen le indicó en lengua indígena al jefe de la tribu y varias indígenas lo siguiente, sal del bosque junto con los tuyos y ve donde los blancos para que reciban el agua sobre la cabeza y puedan entrar en el cielo. Ante la orden celestial, centenares de indios dejaron la montaña y se pusieron a la disposición de Juan Sánchez, un español noble y honrado, quien le fijó para su residencia y trabajo unos campos de su propiedad conocidos con el nombre de Coromoto, nombre propio de una quebrada en la confluencia de los ríos Tucupido y Guanare, de la cual toma la denominación de la Santísima Virgen que allí se apareció. Se deduce que la Virgen se constituyó en misionera de los indios venezolanos, pero no hizo sus apariciones solo para convertir a los indios, sino que dejó su retrato en esta tierra privilegiada para que la iluminara en la sucesión de los tiempos. Entre los indios que habitaban la región de Guanare había una parte designada con el nombre de Cospe, que hemos señalado. Y entonces va a generarse no solamente la conversión de los indígenas, sino también pues la cercanía del propio pueblo español, los, en este caso, habían venido, son de conquistadores, y también de los criollos. Lo cierto es que se da todo un proceso de pacificación, de definitiva pacificación y conversión hacia Dios con este suceso tan importante para la fe de nuestro pueblo venezolano como es la aparición de la Virgen de Coromoto. Esto, por supuesto, en distintos momentos, en varias apariciones, pero siempre enmarcando el sentido de la búsqueda del sacramento para poder estar en común y en encuentro con Dios y también, por supuesto, para preservar la tranquilidad de toda esta sociedad en su momento. Para nosotros es una fiesta importante porque es una manifestación que Dios también y Nuestra Señora han puesto sus ojos y su corazón en medio de nuestra tierra y por eso los venezolanos llevamos la Virgen de Coromoto con mucho orgullo y con mucha alegría, como un signo, pues, de nuestra cercanía a nuestro Señor Jesucristo quien le envía para que, recibiendo su mensaje, nosotros pongamos nuestro corazón en sus manos. El Evangelio que hemos escuchado en esta mañana, perdón, en esta tarde, es el de la anunciación y es el Evangelio de la infancia, es el Evangelio que nos relata cómo Nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y este Evangelio nos lo presenta como una verdadera manifestación de la predilección de Dios para acercarse a los hombres, de la humildad de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Nuestro Señor Jesucristo, quien asume, pues, la condición humana para acercarse a todos nosotros y llevarnos a Dios y, por supuesto, nos presenta también la disposición, en este caso, de María, de aceptar ser Madre de Cristo, aceptando con gran fe la disposición y la voluntad de Dios y también se nos presenta como el mismo José también va, pues, a aceptar este plan de Dios. Nos invita, finalmente, esto a nosotros descubrir en nuestra propia vida que siempre hay una voluntad de Dios, siempre hay una invitación de Dios para nuestra vida a la que nosotros estamos invitados a aceptarle. O sea, sencillamente, estamos invitados a la obediencia en la fe y a entender y confiar que lo que el Señor nos propone a todos nosotros es lo mejor. Es, sencillamente, el camino que nos lleva al cielo, como bien, pues, va a decir la Virgen a los indios, ve, para que te echen agua en la cabeza, para que puedas ir al cielo. El cielo es el destino, el cielo es, pues, la promesa y es la aspiración que nosotros, como cristianos, estamos invitados a acunar y, sencillamente, a dar nuestro mayor esfuerzo. Vamos, hermanos y hermanas, a pedir al Señor, por mediación de su Santísima Madre, nuestra Señora de Coromoto, que nosotros podamos acoger la fe con alegría, podamos nosotros convertir nuestra relación a Dios y así podamos nosotros estar un día en la casa del Padre, en el cielo, en la tierra prometida. Amén.